El puro meditano Mi México querido, qué linda es mi bandera Si alguno la mansilla le parto el corazón ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Oh suelo bendito de Dios! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! Mi sangre por ti daré yo Soy puro meditano y nunca me he dejado Si quieren informarse la historia lo dirá Que México es valiente y nunca se ha arrancado ¡Viva la democracia y también la libertad! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Oh suelo bendito de Dios! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! Mi sangre por ti daré yo Soy puro mexicano, por eso estoy dispuesto Si México lo quiere que tenga que pelear Si México lo quiere que tenga que pelear Mi vida se la ofrezco Si al cabo él me la ha dado Y como buen soldado yo se la voy a dar ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Oh suelo bendito de Dios! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! Mi sangre por ti daré yo ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!